os presento el monofilamento de vega el surf power competition en este caso lo tengo en color morado y color rojo vienen diferentes diámetros 040 y 035 en este caso un 040 y son unos hilos que me están funcionando bastante bien desde hace un tiempo tienen muy poca memoria no es como otro hilo que después de echar las cañas vuelve ahí a echarla abre pica y si te sale un pelucón no guardan nada de memoria son muy resistentes a la operación y están fabricados en japón así que la calidad ya os podéis imaginar cuáles es verdad que los colores son un poco llamativos color morado y color rojo que tengo aquí algunos pensaréis que eso lo de esta el pez pero está más que comprobado desde hace ya unos dos años que se picadas siguen siendo no influye en nada el color y además un color que dentro del agua no pensáis que se ve así se camufla muchísimo pero a la hora de verlo en nuestro carrete es muy estético con mis carretes negros la verdad que queda bastante bien aquí lo tengo unos hilos con muchísima calidad de vega